Frena de eso noticias. ¡Ay, mi vida! Recuerda el nueve de enero, patria, cuando tu bandera Violada fue por la fiera, aquí bajo el propio alero Ascanio Martir primero, sobre su tierra natal Como flor primaveral, que la sala atormenta Cayó en la noche violenta, que se vayan del canal Solo de sangre y de pecho, el pueblo armado trepaba Por la nube colorada, que surría de su derecho La piedra de trecho en trecho, rompía la noche fatal Y aquel ejemplo inmortal, de Victoriano Lorenzo Ardían el ancón inmenso, que se vayan del canal Ante el altar de la patria hoy rendimos honor y homenaje a los hijos de la misma Que entregando su sangre generosa en uno de los episodios De muchos episodios de nuestra historia de lucha Exigieron al ejército agresor a la imposición de bases Y de tenencia del territorio nacional, una parte de él Y del canal exhibían nuestra soberanía Lo supo esa noche el mundo, Panamá se defendía La sangre a la mar teñía, de patriotismo profundo Y el yanqui pirata inmundo, por su locura mortal Bataleaban el final, de su sistema inhumano Al gritar el mundo hermano, que se vayan del canal La generación del 64 es heredera de la lucha de resistencia de nuestro pueblo De la lucha de resistencia histórica de nuestros caciques Al invasor español, de nuestros negros y marrones De liberalismo popular, de la lucha de Victoriano Lorenzo De la lucha de Pedro Prestado Y de generaciones de hombres y mujeres De nuestra patria Que se han enfrentado a la opresión en sus distintas formas De la lucha desigual De aquella noche de enero Y que grite el pueblo entero Que se vayan del canal Y que grite el pueblo entero Que se vayan del canal Y que grite el pueblo entero Y que grite el pueblo entero Y que grite el pueblo entero ¡Frenadeso Noticias!